A través del mar Venido en las hojas de la noche En la buena o gran canción Diciendo que nadie puede estar aquí contigo Pero sé qué me pasa Parejo estar cansado de soñar No, 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 no Vuelvo a recortar Y el tiempo no espera conseguir los sueños Pasa sin parar Y luego vuelve al puente En el medio del camino Cada día que pasa No tengo nada Dormiré en la estación Oh, 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 oh Debo empezar a sentir Oh, oh, oh Si me sigues cambiaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!